Hello amigos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen están nuevos en mi canal Mi nombre es Tatiana Campos Miren y ahora salimos temprano a trabajar Así que como ustedes saben que uno llega del trabajo cansado y todo eso Entonces vamos a ir a comprar alitas ¿A usted le gusta que yo me maquille o que no me maquille? Yo le estoy preguntando a usted dígame Fíjate que hay unos comentarios que supuestamente dicen que estas trabajando para poder comprarte tus cosas Para ponerse gomitas Yo siempre he sido asi A mi no me gusta maquillarme, a mi no me gusta arreglarme las cejas Yo ya soy asi Otra de las cosas que les iba a contar ahorita Que pues de que esta lloviendo va pero aqui es bien diferente No llueve asi como en nuestro pais Ay estos ojos sacos Pues si no llueve asi como en nuestro pais Pues alla en nuestro pais uno disfruta hasta el andar se mojando y todo eso No No Ya no sirve Pero Pero no esta lloviendo fuerte Ay que uno no puede sacar la vacacion Nada Cuando yo tenga propia bicicleta Porque a mi no me gusta mas A mi yo creo que todos tenemos como que cosas diferentes que nos gustan A mi en lo personal Mi sueño no es como tener un carro Hace mucho tiempo yo asi soñaba con tener un carro Porque estaba en el charmedor Pero ahora me doy cuenta de que De que el manejar no se ha hecho para mi Que a mi me gusta hacer la coquilota A mi me gusta hacer la que pone música Pero lastimosamente no me deja Y pues miren vamos a comprar ahi unas cositas ahi para comer unos arcojitos Miren van a creer de que uno es un pais Pero es que Bueno yo vengo de un pueblito de que va bien barato Yo me acuerdo que hace algunos añitos Cuando todavia vos se veniste vendian coras de frutas En el mercado Bueno cuando yo me vine Ya vendian 50 de banco Ya no es una cora Pero ajá Pero el marrocha esta si lo que va Ah cuando andaba escaso Que no van a dos No van a dos Vaya y despues como en mi pueblito Mi pueblito es un poco turistico Vaya la gente vende asi como los vasos de frutas en dolas y todo Y uno siente caro pues porque uno en el mercado Te daban este Ya sea como se llama Tutti frutti por una cora Pero ya cuando yo me vine ya eran tres este Tres bolsas de De tutti frutti por un dolar Entonces practicamente osea todo va subiendo Todo subiendo Y aqui pues cuando uno se viene a dar cuenta Ahí va el testillo Cuando uno se viene a dar cuenta Pues este como se llama los Como se llama los El mango aquí vale Seis dolares mas o menos Ajá y la sandia tambien Igual Como se llama ese mango Porque aqui al probar Pero hay haber digo yo De que hay haber asi un lugar donde vendan asi como se llama Como manguito Mango indio le decimos nosotros Es el mas rico va Y yo como soy bien amante de las frutas Porque tambien a mi casi no me gustan asi como que las carnes Y todo eso me gustan Mucho las carnes Yo soy como mas de Yo siempre Mira un arco iris Sabes que significa el arco iris Significa la promesa de Dios Que Dios ya no va a destruir el El mundo como Haber El diluvio Eso dice en la Biblia Y les digo porque yo se lo he leido Porque todo pícaro Tiene algo de bueno Y todo ser que es malo Si así afuera Todo pícaro tiene algo de bueno Y todo Y todo bueno tiene algo de malo Asi somos todos los seres humanos Y este Ahora salimos temprano a trabajar Y trabajamos en diferentes lugares Yo realmente Si trabajo en un lugar donde a mi me gusta Te disfruto mucho Porque tambien osea ya entiendo Lo que ellos me dicen Osea En un trabajo uno siempre va como por etapas Entonces yo empece haciendo una cosa Y ahora como que ya puedo Mas o menos como que leer lo que hace en la pantallita Como que lo de las ordenes Y asi va Y entonces Mi jefe me dice que Tu puedes Me dice No puedo Pero como ustedes saben que uno es bien curioso Entonces yo Trato Y ya pues ya Ya se cuando el me pide algunas cosas en ingles Ya mas o menos se que el quiere Osea ya como que ya se me quedo Y apenas tengo Tres semanas Tres semanas Y los demas días de estar huevoneando Yo quiero un trabajo donde yo solo voy a trabajar dos días a la semana Y en alcance Si Donde yo pueda decidir cuanto ganar Ay no Es que estoy con americano Estar bien complementado Porque Osea si El mismo trabajo que uno hace en su pais Osea lo mismo va Pero Pues cuando uno ya tiene tiempo que no lo hace Te duele el cuerpo Y asi va y Ustedes saben que Pues es diferente a trabajar en Youtube A ya estar en un trabajo donde Donde verdaderamente se existe Pero Gracias a Dios Pues osea me toco con personas buenas Porque Ahora yo Una señora nueva Que Un poquito español Pero Resulta de que ellos Quieren Quieren aprender español Y nosotros queremos aprender inglés Porque Small No se No se Porque no soy experta Hablando inglés Vaya Porque Hay Tengo unos años encima Pero ahorita Small Creo que es pequeño Y big Grande Entonces Ya se me quedan Como que algunas cosas Pero ellos siempre me lo dicen en español Porque Ellos El español Lo mencionan de una manera Totalmente diferente Para nuestro Por mas que uno se lo diga Ellos como que Atienden Como que La lengua en 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 lengua Entonces Entonces Es muy diferente Y Osea Por ejemplo Cuando uno llega Uno tiene que saludar Pero yo le digo Buenos días Porque En español Pero ellos no me entienden Y ahí O Hay un También hay un señor En mi En mi trabajo Que me recuerdan mucho A tanta Y vean Así que Nos vamos a ver Más adelantito Tal vez Podemos grabar un pedacito Ahí Cuando ya lleguemos Y lleguemos Ay Esto es Ya me estoy haciendo Blanca Solo ahorita No hay un pedacito No hay un pedacito No hay un pedacito Así que nos vamos a ver Más adelantito No de 11 horas Pero esto Lo vamos a grabar No hay un pedacito ¿Dónde estamos? Tu di videollamadas Si estamos haciendo videollamadas Vamos a llevar la carreta Y solo vamos a comprar dos cosas No hay un pedacito 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 ¿Cerquita de dónde? ¿De aquí? Un English Un parqueo ¿Cómo se llama ese? ¿Inglish o inglés? Inglés 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 en español Inglés en inglés ¿Qué? 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 Mira ese bebé Qué bonito ¿Cómo lo llevan ahí? ¿Qué? Qué precioso ¿Qué? ¿Qué? Bueno señora Mi amigo Es bien precioso Mi señora No hay un paradito ¿Qué? 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 A salud Aqe Me avisa Que las niñas son los que más disfrutan de la lluvia O del agua Los fuelos Unjos no van båñan en acá A mi día no me van a bañar en canal Porque a mí no me gusta bañarme Y para que uno se vea bañarse y el cuerpo no se va a ensuciar de si Pero me voy a terminar este vídeo aqui Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están pendientes del canal, o sea, yo sé que no asumo contenido a diario porque me cuesta, porque pues ya me lo paso 5 días trabajando y no todos los días algo temprano pues ya desde el trabajo estamos bien ocupados y es por esa razón, por ejemplo, trato de mantener mi canal en un poquito activo ahí. Así que como sea mucho feliz, siempre lo bendiga, yo siempre lo digo, dice, háganlo, Dios te puede ayudar a un ancianismo, un niño, háganlo porque Dios se los va a multiplicar quizás, no esperen el favor de este canal, después ustedes se lo hicieron, pero más allá pues de lo que ustedes hacen, hay alguien que lo ve y que no se queda con nada, así que me traigan con la próxima, yo voy a perder. Y ya casi es bien, yo creo que no se queda con nada, así que no se queda con nada.